Haz lo que quieras, acaba tu carrera Yo trabajo en la calle, juego en modo leyenda Confío en que mis rimas me den fajos y más perras Después de haberle aventado huevos de adepera Bebo vacacho y me pongo bien mala copa A veces poco, a veces mucho, ni mis homies me soportan Por su fachita que se les juntan un par de bobas La misma historia, solo las follan y las botan Aguantame la peda cuando mucho lleve pido Estamos picando más que Chucky con su cuchillo Presumen un estilo que se ve por todo el distro Como South Park y Los Simpsons es algo que ya se ha visto A tu ruca la ha desvisto, no la presumas tanto No eres más chingón por traer un pantalón ancho Un pancho en el barrio, saben que no nos define Los puercos miran todo, menos la escena del crimen Viernos en un perreo con mis carnales los astros El sábado curando con un aguama en el barrio La vida marca pautas arriba, abajo Lo que debe perdurar es que todo importe un carajo Viernos en un perreo con mis carnales los astros El sábado curando con un aguama en el barrio La vida marca pautas arriba, abajo Lo que debe perdurar es que todo importe un carajo En el estudio un rockstar, el 10 levanta la copa Pero en vivo te lo apuesto, ahí mismo se te cae la sopa La estoy pasando chilo con estilo y mis amigos brillo Sigo rolando, las conozco, el roble de amor Hoy sobre es que este flow me condecore La vida es para los hábiles porque el tiempo corre El que mejore come, avanza y deja connos Atrás la ola arrasa todo, es la cornada del todo Ella me tira el fondo, santo me tira el coro Toda mi vida ha sido una oportunita de oro Cuando me ven coronados pa' que los demás abren Cuando me ven enfiestados pa' que las manos no bajen Viernos en un perreo con mis carnales los astros El sábado curando con un aguama en el barrio La vida marca pautas arriba, abajo Lo que debe perdurar es que todo importe un carajo Viernos en un perreo con mis carnales los astros El sábado curando con un aguama en el barrio La vida marca pautas arriba, abajo Lo que debe perdurar es que todo importe un carajo Viernos en un perreo, viernes en un perreo El domingo me curo con un aguama en el barrio Viernes en un perreo, viernes en un perreo Y el domingo nos vemos pa' seguir la cura Viernes en un perreo, viernes en un perreo El domingo me juro con un aguaman en el barrio Viernes en un perreo, viernes en un perreo Y el sábado nos vemos pa' seguir en fiesta Viernes en un perreo